Hola de nuevo, muy buenas, seguimos con camiseta coral y voy a hacer un vídeo también para una chica que me ha escrito por whatsapp que me ha preguntado a ver si trabajábamos sujetadores de cuerpo y si, también trabajamos sujetadores de cuerpo yo trabajo con dos modelos de selene, que ya veis que también trabajo con selene que uno es el modelo Leonor, para la gente que tiene dificultad de más movilidad, le cuesta más lo de atarse atrás el sujetador entonces prefieren atados por delante, también trabajo un corrector postural de Leonisa que es una maravilla también que se ata por delante para toda la gente que tiene esa postura inclinada que al final necesitas, os lo voy a enseñar esperadme un segundo que os lo enseño aquí vengo también hay muchísima gente que tiene ese problemita que es corregir la postura de la espalda y que necesita un sujetador que se ate por delante también trabajo, ya le veis los corchetitos se abre por delante y es una maravilla y este lo que hace es obligarte a ir más derecha tiene posibilidad de recoger aquí para subir un poco más la posición del pecho este es de Leonisa y este es de selene un precio un poquito más asequible que está muy bien y para la señora que tiene problemas o dificultad a la hora de atarse los sujetadores pero quiere algo con cuerpo y otro modelo que trabajo os lo estoy enseñando casualidad ahora han salido los dos carnes os enseño el modelito Elena que este es el que yo más vendo de todos se ata por detrás tiene tres posiciones de atar por detrás y está pensado pues eso para las mujeres que quieren el típico sujetador hoy me recuerdo a Madonna hola que virgin me recuerdo a Madonna pues para la que quiere ese típico sujetador con cuerpito para que le abrigue la tripita y los riñones si trabajamos con sujetadores de cuerpo un besazo a todas chau 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 Gracias.